Guido, te quiero preguntar rapidísimo antes de despedirte. En algún momento se había corrido el rumor tras tu salida de Vélez de la posibilidad de que puedas llegar a formar parte del plantel de talleres. ¿Te hubiese gustado? Mira, sí, me tocó dos veces poder ir a talleres. Por ahí más rumores de lo claro que estaba. La verdad es que no lo descarté nunca. No lo descarté nunca, pero tampoco me puse a pensarlo finamente porque, como te digo, eran rumores y no era llegar a un punto de tener que decir sí o no. Pero lo tomo como un trabajo que si es para crecimiento futbolístico mío, bienvenido sea. Y también no por eso voy a dejar de ser hincha de instituto o más hincha o menos hincha. Pero, como te digo, no me tocó nunca de estar en la situación de tener que decir sí o no. Pero, bueno, creo que soy chico y no estoy en condiciones tampoco de cerrar puertas en fútbol. Como te digo, si me da de elegir en unos años, lo pensaré y lo veré. Pero sí, son clubes que están haciendo las cosas muy bien.